Ángel. De Alejandro Grumas, padre. Audiolibro 31 de 40. Charly se acercó vivamente a la ventana, pues había observado todo lo que acababa de pasar. Ese jinete, dijo, dijo, mirando a la reina y a Andrea, es el doctor Gilberto. Ah. Es cierto, dijo la reina, de tal modo que ni la misma Andrea pudiese adivinar si la soberana había llamado su atención en uno de esos accesos de venganza femenina a los que la pobre María Antonieta se entregaba algunas veces. O si fue porque sus ojos, debilitados por las veladas y las lágrimas, no reconocían ya a cierta distancia ni aun a los que tenía interés en reconocer. Al punto reinó un silencio glacial entre los tres principales actores de aquella escena, cuyas miradas tan solo continuaron preguntando y contestándose. Efectivamente, Gilberto era quien llegaba para dar las siniestras noticias que Charly había previsto. Sin embargo, aunque se hubiese apeado precipitadamente de su caballo, aunque subiese con rapidez la escalera, y aunque las tres cabezas inquietas de la reina, de Andrea y de Charly se hubiesen vuelto hacia la puerta de entrada, por la cual debía penetrar el doctor, esta última no se abrió. Entonces se produjo en las tres personas una ansiosa inquietud de algunos minutos. De repente, en el lado opuesto abrióse una puerta, y un oficial se adelantó. Señora, dijo, el doctor Gilberto, que venía para hablar al rey de asuntos importantes y urgentes, solicita el honor de ser recibido por vuestra majestad, puesto que el soberano ha marchado a Meudon hace una hora. Que entre, exclamó la reina, fijando en la puerta una mirada firme, casi dura, mientras que Andrea, como si hubiera debido encontrar naturalmente un apoyo en su esposo, iba retrocediendo para apoyarse en el brazo del conde. El doctor apareció en el umbral de la puerta. Lee y la jornada del 5 de octubre Gilberto dirigió una mirada a los diferentes personajes que acabamos de presentar en escena, y, adelantándose respetuosamente hacia María Antonieta, le dijo. ¿Me permitirá la reina, en ausencia de su augusto esposo, comunicarle las noticias de que soy portador? Hablad, caballero, dijo la reina. Al veros venir tan rápidamente he llamado en mi auxilio toda mi energía, sospechando que traíais alguna funesta noticia. ¿Hubiera preferido la reina que la sorprendiera? Advertida, y con su sano criterio y la fuerza de raciocinio que la caracterizan. Vuestra majestad podrá salir al encuentro del peligro, y tal vez este retrocederá entonces ante ella. Veamos, caballero, ¿qué peligro es ese? Señora, siete u ocho mil mujeres han salido de París y vienen armadas a Versalles. ¿Siete u ocho mil mujeres? Exclamó la reina con expresión desdeñosa. Sí, pero se han detenido en el camino, y tal vez sean quince o veinte mil al llegar aquí. ¿Y a qué vienen? Tienen hambre, señora, y vienen a pedir pan al rey. La reina se volvió hacia Charly. ¡Ay de mí, señora! Dijo el conde. Ha sucedido lo que yo había previsto. ¿Qué hacer? Preguntó María Antonieta. Avisar al rey la primera cosa, contestó Gilberto. La reina se volvió vivamente. El rey. ¡Oh! ¡No! Exclamó la reina. ¿De qué sirve exponerle? Aquel grito, escapado del corazón de María Antonieta, más bien que proferido, ponía de manifiesto su valor, la confianza que en sí misma tenía, pero también revelaba una debilidad que no debía encontrar en su esposo, ni dar a conocer a personas extrañas. ¿Pero eran extranjeros Charly y Gilberto? ¡No! Estos dos hombres, por el contrario, parecían elegidos por la providencia. El uno para salvar a la reina, y el otro para defender al rey. Charly contestó a la vez a la reina y a Gilberto. Recobraba todo su dominio sobre sí, porque había hecho el sacrificio de su orgullo. Señora, dijo, el señor Gilberto tiene razón. Es preciso avisar al rey, porque aún es amado. Su majestad se presentará a las mujeres, las arendará y las desarmará. Pero, preguntó la reina, ¿quién se encargará de avisarle? El camino está cortado ya, sin duda alguna, y será empresa peligrosa. ¿Está el rey en Meudan? Sí. Y sí, como es probable, los caminos, dígnese vuestra majestad no ver en mí más que un soldado, interrumpió Charly sencillamente. El soldado nace para sacrificarse. Pronunciadas estas palabras no esperó la contestación ni oyó el suspiro de la reina. Bajó rápidamente, saltó a un caballo de los guardias y dirigióse a escape a Meudan, seguido de dos jinetes. Apenas hubo desaparecido, contestando con una última señal a la demanda de despedida que Andrea hacía por la ventana, un rumor lejano, semejante al mugido de las olas en un día de tempestad, llegó al oído de la reina. Este rumor parecía elevarse de los árboles más distantes del camino de París, y desde la habitación donde la reina se hallaba veíanse desarrollarse entre la bruma hasta las últimas casas de Versalles. Muy pronto el horizonte comenzó a ser amenazador a la vista, como lo era el oído, y una lluvia blancuzca y menuda comenzó a cortar la niebla gris. Sin embargo, a pesar de esta amenaza del cielo, Versalles se llenaba de gente. Los emisarios llegaban al palacio unos tras otros. Cada cual señalaba una numerosa columna procedente de París, y todos pensaban en las alegrías y en los fáciles triunfos de los días precedentes, sintiendo en el corazón, los unos, como un remordimiento, y los otros una especie de terror. Los soldados, inquietos y mirándose, cogían lentamente sus armas, semejantes a hombres ebrios que tratan de sacudir los vapores del vino, mientras que los oficiales, desmoralizados por la visible turbación de su gente y los murmullos de la multitud, respiraban con dificultad aquella atmósfera cargada de desgracias, que naturalmente les imputarían a ellos. Por su parte, los guardias de Kors, trescientos hombres, poco más o menos, montaban a caballo fríamente, con esa vacilación que se pinta en los militares cuando comprenden que se habrá de luchar contra enemigos cuyo ataque es desconocido. ¿Qué hacer contra mujeres que habían salido armadas y amenazadoras, pero que llegaban sin armas y no podían ni siquiera levantar los brazos por efecto del cansancio y del hambre? Sin embargo, van a ocupar sus filas, desenvainan los sables y esperan. Al fin, aparecen las mujeres, que llegan por dos caminos. A media distancia se habían separado, tomando unas la vía de Saint Claude, y las otras la de Sebres. Antes de separarse se habían repartido ocho panes, todo lo que pudieron encontrar en Sebres 32 libras de pan para 7000 personas. Al llegar a Versalles, apenas podían tenerse en pie, más de tres cuartas partes de ellas habían dejado sus armas en el camino. Pero, como ya hemos dicho, Maillard consiguió que las demás depositaran las suyas en las primeras casas de la ciudad. Después, al entrar en Versalles, dijo. Vamos. Para que no duden que somos amigos de la monarquía, cantemos el viva Enrique IV. Y con voz desfallecida, que apenas tenía suficiente fuerza para pedir pan, entonaron el cántico real. Por eso el asombro fue grande en Palacio al oír cantos en vez de gritos y amenazas y, sobre todo, al ver que las cantantes, tambaleándose y vacilando, pues el hambre se parece a la embriaguez, llegaban hasta la verja y se cogían a las cancelas para apoyar en ellas sus rostros desencajados y líbidos, bañados en agua y sudor, miles de caras espantosas que parecían duplicarse y se confundían con las crispadas manos cogidas a lo largo de los barrotes. Después, de vez en cuando, del seno de aquellos grupos fantásticos partían lúgubres alabidos y brillaban miradas como relámpagos entre aquellas figuras agonizantes. Algunas veces, todas aquellas manos dejaban la barra que les servía de apoyo, y por los huecos se alargaban hacia el castillo. Las más, abiertas y temblorosas, como pidiendo. Las otras, crispadas y rígidas, como amenazando. ¡Oh! ¡Qué sombrío era aquel cuadro! La lluvia y el lodo, por lo que hace al cielo y la tierra. El hambre y la amenaza respecto a los sitiadores. La compasión y la duda para los sitiados. Entretanto, Luis XVI era esperado por la reina, que, poseída de fiebre y de resolución, daba órdenes para la defensa. Poco a poco, los cortesanos, los oficiales y los altos funcionarios se han agrupado alrededor de la soberana. En medio de ellos, aquella vio al señor de Saint-Priest, ministro de París. Id a ver de una vez lo que esa gente quiere, caballero, le dijo la reina. El señor de Saint-Priest baja, atraviesa el patio y acércase a la verja. ¿Qué deseáis? Preguntó a las mujeres. Pan, pan, pan. Contestaron a la vez mil voces. Pan. Exclama el señor de Saint-Priest con impaciencia. Cuando no teníais más que un amo no os faltaba nunca. Ahora que tenéis doscientos, ya veis a qué os han reducido. Y el señor de Saint-Priest se retira, en medio de los gritos de aquellas hambrientas, ordenando que se mantenga la verja cerrada. Pero una diputación se adelanta, y ante ella será necesario abrirla. Maillard se había presentado a la asamblea en nombre de las mujeres, y obtuvo que el presidente, con una comisión de doce de aquellas, hiciera una representación al rey. En el momento mismo en que la diputación, con Mounier a la cabeza, sale de la asamblea, el rey entra de galope por una puerta excusada. Charlie se había reunido con él en el bosque de Meudon. Ah. ¿Sois vos, caballero? Le preguntó el soberano. ¿Es a mí a quien buscáis? Sí, señor. ¿Qué ocurre? Parece que habéis venido muy deprisa. Señor, diez mil mujeres se hallan en este momento en Versalles. Llegan de París, y piden pan. El rey se encogió de hombros, pero más bien por un sentimiento de compasión que de indiferencia. ¡Ay de mí! Exclamó. Si yo tuviera pan, no esperaría a que ellas viniesen a Versalles para pedírmelo. Y sin hacer ninguna otra observación, aunque dirigiendo una mirada dolorosa hacia el lado por donde se alejaba la caza, que debía interrumpir, añadió. Vamos a Versalles, caballero. Y emprendió la marcha. Acababa de llegar, como hemos dicho, cuando resonaron ruidosos gritos en la plaza de armas. ¿Qué es eso? Preguntó el rey. Señor, gritó Gilberto, entrando, pálido como un difunto, son vuestros guardias, que, conducidos por el señor Jorge de Charly, atacan al presidente de la Asamblea Nacional y a la Diputación que viene a presentarse a vuestra majestad. ¡Imposible! Exclama el rey. Escuchad los gritos de los que asesinan. Ved, ved como todo el mundo huye. Mandad abrir las puertas. Exclama el rey. Recibiré a la Diputación. Pero, señor. Exclama la reina. Mandad abrir, dice Luis XVI. Los palacios de los reyes son lugar de asilo. ¡Ay! Dijo María Antonieta. Excepto tal vez para los reyes. Lili y la tarde del 5 al 6 de octubre Charly y Gilberto se precipitaron por la escalera. En nombre del rey. Grita el uno. En nombre de la reina. Grita el otro. Abrir las puertas, añaden los dos. Pero esta orden no se ejecuta bastante deprisa para impedir que el presidente de la Asamblea Nacional sea derribado en el patio y pisoteado. Y junto a él dos mujeres de la Diputación han sido heridas. Gilberto y Charly se precipitan. Aquellos dos hombres, salido el uno de la más elevada categoría de la sociedad, y el otro de la más ínfima, se han encontrado en el mismo medio. El uno quiere salvar a la reina por amor a ésta. El otro quiere salvar al rey por amor a la monarquía. Abiertas las verjas, las mujeres se han precipitado en el patio, arrojándose sobre las filas de los guardias y las de los soldados del regimiento de Flandes, a quienes amenazan, ruegan y acarician. ¿Cómo resistir a mujeres que imploran a los hombres en nombre de sus madres y de sus hermanas? Paso, señores, paso a la Diputación. Grita Gilberto. Y todas las filas se abren para que pasmo unir con las desgraciadas mujeres que deben presentar al rey. Luis XVI, prevenido por Charmy, que se ha adelantado, espera a la Diputación en una cámara contigua a la capilla. Mounier hablará en nombre de la asamblea. Luisa Chambry, aquella ramilletera, que tocaba el tambor, hablará en nombre de las mujeres. Mounier dice algunas palabras al rey y le presenta a la joven ramilletera. Esta última se adelanta un paso, y quiere hablar, pero solamente puede pronunciar estas palabras. Señor, pan. Y cae desvanecida. Socorro. Grita el rey. Andrea acude presurosa y presenta su frasquito de esencias al rey. Ah, señora. Dice Charmy a la reina con tono de reconvención. María Antonieta palidece y se retira a su aposento. Preparad los equipajes, dice. El rey y yo marchamos a Ramboillet. Entre tanto, la pobre ramilletera volvía en sí, y, al verse entre los brazos del rey, que le hacía aspirar la esencia, profirió un grito de vergüenza y quiso besarle la mano. Pero el rey la detuvo. Hija mía, dijo, permitidme abrazaros, pues bien merecéis la pena de que lo haga. Oh señor, señor. Puesto que sois tan bueno, dijo la joven, dad la orden. ¿Qué orden? Preguntó el rey. La orden de que vengan los trigos para que cese el hambre. Hija mía, contestó el rey, yo firmaré la orden que me pedís. Pero temo que os sirva de muy poca cosa. Luis XVI fue a sentarse a una mesa, y comenzaba a escribir, cuando de pronto resonó una detonación aislada, seguida de un nutrido fuego. El tiro de fusil había sido disparado por un hombre del pueblo, y la bala fracturó el brazo al señor de Sabonieres, teniente de los guardias, en el momento de levantarlo para castigar a un joven soldado refugiado tras de una barraca, el cual extendía los suyos, sin armas, para proteger a una joven que estaba de rodillas detrás de él. A la detonación han contestado cinco o seis tiros de carabina de los guardias. Dos balas habían tocado en el blanco, y acababa de caer una mujer muerta. Mientras que otra ha sido herida gravemente. El pueblo contesta, y a su vez dos guardias de Kors caen de sus caballos. En el mismo instante, los gritos de paso, paso. Se oyen a lo lejos. Son los hombres del arrabal de San Antonio que llegan arrastrando tres cañones, los cuales sitúan en batería frente a la verja. Por fortuna, la lluvia cae a torrentes. Inútilmente se aproxima la mecha a la luz, pues la pólvora mojada no se inflama. En aquel momento, una voz murmura oídos de Gilberto. El general Lafayette llega y está ya tan solo a media legua de aquí. El doctor mira inútilmente para ver quién le ha dado el aviso. Pero de donde quiera que venga, es bueno. Paseando la mirada a su alrededor, ve un caballo sin jinete. Es de uno de los guardias que acaban de matar. Gilberto monta de un salto, y parte a la lope en dirección a París. El segundo caballo sin jinete quiere seguirle. Mas, apenas ha dado veinte pasos por la plaza, es detenido por la vida. Gilberto cree que se adivina su intención, que se trata de perseguirle, y, volviendo la cabeza, dirige una mirada tras sí, sin dejar de alejarse. No se piensa en tal cosa. Tienen hambre. Quieren comer, y se mata el caballo a cuchilladas. El animal cae, y en un momento le hacen pedazos. Entre tanto, alguno ha ido a decirle al rey, como a Gilberto. El señor de Lafayette llega. Luis XVI acababa de firmar a Mounier la aceptación de los derechos del hombre. Y a Luis Achambri la orden para que viniesen los cereales. Provistos de este decreto y de esta orden, que debían calmar todos los ánimos, según se pensaba, Maillard, Luis Achambri y unas mil mujeres tomaron de nuevo el camino de París. En las primeras casas de la ciudad encontraron a Lafayette, que, instado por Gilberto, llegaba a la carrera, conduciendo la Guardia Nacional. ¡Viva el rey! Gritaron Maillard y las mujeres, elevando los decretos sobre sus cabezas. ¿Qué hablabais, pues, de los peligros que su majestad corre? Preguntó Lafayette asombrado. Venid, general, venid, exclamó Gilberto, vos mismo juzgaréis. Lafayette continúa su marcha, y la Guardia Nacional entra en Versalles a tambor batiente. A los primeros redobles que se oyen en Versalles, el rey siente que le tocan respetuosamente en el brazo. Vuelve la cabeza y ve a la Condesa de Charmy, a... ¿Sois vos, señora? ¿Qué hace la reina? Señor, la reina os suplica que marchéis sin aguardar a los parisienses. A la cabeza de vuestros guardias y soldados del regimiento de Flandes pasaréis por todas partes. ¿Opináis así, señor de Charmy? Preguntó el rey. Sí, señor, si de paso atravesáis la frontera. Si no, ¿qué? Será mejor quedarse. El rey movió la cabeza y se quedó, no porque tuviese valor para ello, sino porque no tenía fuerza para marchar. Y murmuró en voz muy baja. Un rey fugitivo. Un rey fugitivo. Y, volviéndose hacia Andrea, añadió. Id a decir a la reina que marche sola. Andrea salió para cumplir con la orden. Cinco minutos después, la reina entró y colocóse junto al rey. ¿A qué venís aquí, señora? Preguntó Luis XVI. A morir con vos, caballero, contestó la reina. Ah. Murmuró Charmy. Ahora es cuando está verdaderamente hermosa. La reina se estremeció, pues había oído. Creo, en efecto, dijo mirándole, que mejor sería morir que vivir. En aquel momento, la Guardia Nacional tocaba los tambores debajo de las ventanas mismas del palacio. Gilberto entró vivamente. Señor, dijo el rey, vuestra majestad no tiene nada que temer, porque el general Lafayette está abajo. Al rey no le agradaba el general. Pero se contentaba con no quererle. La reina, por el contrario, le odiaba francamente y no ocultaba su adversión. De aquí resultó que Gilberto no recibió contestación, aunque la noticia que daba era, en su concepto, una de las más felices que podía comunicar. Pero Gilberto no era hombre que pudiera intimidarse por el silencio de los reyes. —¿Me ha oído, vuestra majestad? —preguntó con tono firme. —El señor Lafayette está abajo, y se pone a las órdenes de vuestra majestad. La reina permanecía muda. El rey hizo un esfuerzo y contestó. —Que vayan a darle gracias y que le inviten de mi parte a subir. Un oficial se inclinó y salió. La reina retrocedió tres pasos, como para retirarse. Pero un ademán casi imperativo del rey la detuvo. Los cortesanos se formaron en dos grupos. Charly y Gilberto permanecieron junto al rey. Todos los demás, retrocediendo como la reina, se colocaron detrás de ella. Entonces se oyó el paso de un solo hombre, y el general Lafayette apareció en el umbral de la puerta. En medio del silencio que se produjo a su vista, una voz que salía del grupo de la reina pronunció estas tres palabras. —Ahí está Cromwell. Lafayette sonrió. —Cromwell, dijo, no hubiera ido solo a ver a Carlos I. Luis XVI se volvió hacia aquellos terribles amigos que convertían en adversario suyo al hombre que acudía en su auxilio. Después dijo a Charly. —Conde, yo me quedo. Pues hallándose aquí el señor de Lafayette, nada tengo que temer. Decida las tropas que se retiren a Ramboyet. La Guardia Nacional prestará el servicio exterior, y los guardias de Corse, el del interior del palacio. Y volviéndose hacia Lafayette, añadió. —Venid, general. Deseo hablaros. Y como Gilberto diera un paso para retirarse, le dijo. —No estáis de sobra, doctor. Venid también. Y, mostrando el camino a Lafayette y a Gilberto, entró en un gabinete con aquellos. La reina le siguió hasta que la puerta se hubo cerrado. —¡Ah! exclamó. Hoy era cuando debíamos haber huido. Hoy era tiempo todavía. Mañana tal vez será demasiado tarde. Y salió a su vez para entrar en sus habitaciones. Sin embargo, un inmenso resplandor, semejante al de un incendio, se reflejaba en los cristales del palacio. Era una gran hoguera, donde se asaban los cuartos del caballo muerto. Liv la noche del 5 al 6 de octubre la noche fue bastante tranquila. La asamblea estuvo en sesión permanente hasta las 3 de la madrugada. A esta hora, antes de separarse sus individuos, envió dos de sus sugieres para recorrer Versalles, visitar las inmediaciones del palacio y dar la vuelta al parque. Todo estaba, o parecía estar, tranquilo. La reina quiso salir, a eso de las 12 de la noche, por la verja de Trianón. Pero la Guardia Nacional rehusó dejarla pasar. Y como alegara temores, contestaronle que estaba más segura en Versalles que en ninguna otra parte. En su consecuencia, se retiró a sus habitaciones, y, en efecto, allí pudo tranquilizarse al verse protegida por sus más fieles guardias. A su puerta se encontró a Jorge de Charly. Estaba armado, y apoyabas en la carabina corta que los guardias usaban, así como los dragones. Esto era contra las costumbres, pues los guardias del interior de palacio no hacían centinela más que con sus sables. La reina se acercó a él. Ah. ¿Sois vos, varón? Dijo. Sí, señora. ¿Siempre fiel? ¿No estoy en mi puesto? ¿Y quién nos lo ha señalado? Mi hermano, señora. ¿Dónde está vuestro hermano? Junto al rey. ¿Por qué junto al rey? Porque es el jefe de la familia, según ha dicho, y porque, en calidad de tal, tiene derecho a morir por el rey, que es jefe del estado. Sí, dijo María Antonieta, con cierta amargura. Mientras que vos no tenéis derecho de morir sino por la reina. Será un gran honor para mí, señora, dijo el joven inclinándose, si Dios permite que alguna vez cumpla con este deber. La reina dio un paso para retirarse, pero una sospecha penetró en su corazón. Detuvose, y, volviendo a medias la cabeza, preguntó. ¿Y, la condesa? ¿Qué ha sido de ella? La condesa, señora, entró hace diez minutos, y ha ordenado que coloquen un lecho en la antecámara de vuestra majestad. La reina se mordió los labios. Bastaba que se tratase de cualquier cosa de la familia de Charmy, para que no se pudiera encontrar falta. Gracias, gracias, caballero, dijo la reina, haciendo, con la cabeza y la mano a la vez, un ademán encantador. Daréis gracias a vuestro hermano por lo bien que se cuida del rey. Y, pronunciadas estas palabras, entró en su habitación. En la antecámara encontró a Andrea, no echada, sino de pie, respetuosa y esperando. No pudo menos de ofrecerle su mano. Acabo de dar las gracias a vuestro cuñado Jorge, condesa, dijo, y le he encargado que las transmita de vuestro esposo, así como os las doy a vos. Andrea hizo una reverencia y se apartó para que pasase la reina, que entró en su habitación. No dijo a Andrea que le siguiese, pues aquella fidelidad, en que ya no existía el afecto y que, por el hada que fuera, se ofrecía, sin embargo, hasta la muerte, causaba le malestar. Así, pues, a las tres de la madrugada, como ya hemos dicho, todo estaba tranquilo. Gilberto había salido del palacio con el general Lafayette, que, a causa de haber estado a caballo doce horas, desfallecía de fatiga. A la puerta se encontró a Villot, llegado con la Guardia Nacional. Había visto marchar a Gilberto, y, pensando que éste podría necesitarle, había venido a reunirse con él, como el perro lo hace con el amo que ha marchado solo. A las tres, según hemos dicho, todo estaba tranquilo, y la misma asamblea, tranquilizada por los informes de sus sugieres, se había retirado. Esperábase que aquella tranquilidad no se turbaría. Pero se esperaba mal. En casi todos los movimientos populares que preparan las grandes revoluciones hay un tiempo de espera, durante el cual se cree que todo ha concluido y que se puede dormir tranquilamente. Pero se engañan. Detrás de los hombres que hacen los primeros movimientos hay otros que esperan que se hayan ejecutado, y que, cansados o satisfechos, en uno u otro caso, y no queriendo ir más lejos, dejan descansar a los que los practicaron. Entonces es cuando, a su vez, aquellos hombres desconocidos, misteriosos agentes de fatales pasiones, se deslizan en las tinieblas, vuelven a comenzar el movimiento donde quedó abandonado, y avanzan hasta los últimos límites, espantando a los que les habían abierto el camino y que se quedaron a la mitad de él, creyendo que ya estaba conseguido el objeto. Hubo un impulso muy distinto durante aquella noche terrible, comunicado por dos fuerzas llegadas a Versalles, la una por la tarde y la otra por la noche. La primera venía porque tenía hambre, y pedía pan. La segunda llegaba bajo el impulso del odio, y pedía venganza. Ya sabemos que la primera fuerza era conducida por Maillard y Lafayette. ¿Quién mandaba la segunda? La historia no cita ningún nombre. Pero, a falta de historia, la tradición nos da el de Marat. Marat. Ya le conocemos. Le hemos visto en las fiestas del matrimonio de María Antonieta, cortando piernas en la plaza de Luis XV y, más tarde, le vimos igualmente en la plaza de la casa ayuntamiento, impeliendo a los ciudadanos hacia la bastilla. Por último, le vemos deslizándose durante la noche, como esos lobos que rondan alrededor de los rebaños de carneros, esperando a que el pastor se haya dormido para emprender su sangrienta obra. Berriere. Citamos por primera vez este nombre. Era el de un enano de dieme. Un jorobado repugnante, con las piernas desmesuradamente largas. En cada tormenta que removía el fondo de la sociedad veíase al sangriento pigmeo subir con la espuma y agitarse en la superficie. Dos o tres veces, en las épocas terribles, se le vio pasar por París agachado sobre un caballo negro, semejante a una figura del apocalipsis o a uno de esos diablos inverosímiles, nacidos bajo el lápiz de Cayot, para tentar a San Antonio. Cierto día, en un club, y subido en una mesa, atacó, amenazó y acusó a Danton. Era la época en que comenzaba a decaer la popularidad del hombre del 2 de septiembre. Y, bajo aquel venenoso ataque, Danton se sintió perdido, como el león que ve a dos dedos de sus labios la repugnante cabeza de la serpiente. Miró a su alrededor, como si buscase un arma con la cual defenderse o un apoyo, y, por fortuna, vio otro jorobado. Cogióle al punto por los hombros, y, levantándole, colocóle sobre la mesa, frente a su cofrade. Amigo mío, le dijo, contestada a ese caballero. Os cedo la palabra. Todos se echaron a reír, y Danton se saldó. Al menos por aquella vez. Había, pues, según la tradición, tres jefes. Marat, Berriere y el duque de Ayguillón. El duque de Ayguillón, es decir, uno de los primeros enemigos de la reina. Y el duque de Ayguillón iba disfrazado de mujer. ¿Quién ha dicho esto? Todo el mundo. El abate de Lille y el abate Mauri, esos dos sacerdotes que tampoco se parecen. Se han atribuido al primero estos famosos versos. Como hombre, es un cobarde. Como mujer, asesino. En cuanto al abate Mauri, era otra cosa. Quince días después de los acontecimientos que referimos, el duque de Ayguillón le encontró en el terrado de los Feuillans, y quiso hablarle. Pasa de largo, puerco, le dijo el abate Mauri. Y se alejó del duque majestuosamente. Ahora bien. Se dice que estos tres hombres llegaron a Versalles a eso de las cuatro de la madrugada, y que conducían las segundas fuerzas de que hemos hablado. Se componían de aquellos que llegan después de los que combaten para vencer. Iban para entregarse al saqueo y asesinar. Ahora bien. Ya habían asesinado un poco en la bastilla, pero sin saquear. Y Versalles ofrecía un magnífico desquite. A eso de las cinco y media de la mañana, los habitantes del palacio se estremecieron en medio de su plácido sueño. Acababa de resonar un tiro en el patio de mármol. Quinientos o seiscientos hombres se habían presentado de pronto en la verja, y, excitándose y animándose, empujábanse unos a otros y acababan de escalar la verja, mientras que algunos la forzaban. Entonces fue cuando el tiro del centinela dio la señal de alarma. Uno de los sitiadores había caído muerto. Su cadáver estaba tendido en tierra. Aquel tiro ha cruzado por el grupo de los saqueadores, que buscan, unos, la plata del palacio, y otros, tal vez, hasta la corona del rey. Cortado como por un poderoso hachazo, el grupo se divide en dos. Uno de ellos se dirige hacia la habitación de la reina. El otro sube hacia la capilla, es decir, en dirección a los aposentos del rey. Sigamos primeramente a este último. ¿Habéis visto cómo sube la ola en las grandes mareas? Pues bien. La ola popular se le parece, con la diferencia de que avanza siempre, sin retroceder. Toda la guardia del rey se compone, en aquel momento, del centinela, que guarda la puerta, y de un oficial que sale precipitadamente de las antecámaras, armado de una alabarda, arrancada de manos del suizo, espantado. ¿Quién vive? Grita el centinela. ¿Quién vive? Y como no recibe contestación, y la oleada sube siempre, grita por tercera vez. ¿Quién vive? Y se echa el fusil a la cara. El oficial comprende lo que resultará si se oye el ruido de una detonación en las habitaciones. Aparta el fusil, precipítase al encuentro de los sitiadores, e intercepta el paso de la escalera con su alabarda. Señores, señores. Grita. ¿Qué deseáis? ¿Qué pedís? Nada, nada, contestan algunas voces, con tono burlón. Vamos. Dejadnos pasar, que somos buenos amigos del rey. Sois buenos amigos de su majestad, y le traéis la guerra. Esta vez no hubo más contestación que una carcajada siniestra. Un hombre coge el mango de la alabarda, que el oficial no quiere soltar, y, para obligarle, el hombre le muerde la mano. El oficial arranca la alabarda de la diestra de su enemigo y, con el mango, de encina, descarga tan furioso golpe sobre la cabeza de su contrincante, que le parte el cráneo. Pero la violencia ha sido tal, que el arma queda dividida en dos. Entonces el oficial tiene dos armas en vez de una. Un palo y un puñal. Con el palo hace el molinete, y con el puñal y ere. Entre tanto el centinela abre la puerta de la antecámara y pide auxilio. Cinco o seis guardias salen al punto. Señores, señores. Dice el centinela. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.